Me voy a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan Ya no estás más a mi lado para soñar, en el alma solo tengo soledad Esto ya no puedo ver, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir Para hacerme sufrir Esto es todo de La Guajira No puedo ver, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir